El programa de Gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy en nuestra sección de emprendimiento para todos nos acompaña el señor Moisés Benahim, bienvenido Gracias, gracias por la invitación Moisés es un emprendedor, yo diría que con un alto grado de optimismo Estás desarrollando varias iniciativas que están funcionando donde enlaces